Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas a un videíto más al canal. El día de hoy les traigo mi cajita de productos terminados. Justamente la tengo por aquí. Así que pues nada, empezamos. Bueno, vamos a empezar con los productos que me he terminado. Aquí está la cajita y hay productos diversos, ¿ok? Entonces vamos a ir sacando como vaya saliendo. Lo primero es esta cajita que es un diffuser. Es un rasquito que adentro tiene como unos aceititos aromáticos. Pones los palitos y a través de los palitos absorbe ese aceite y tu casa huele delicioso. Este lo compré a través de la tienda de Primark. Este es el Forest Pine, es con olor a pino. Huele delicioso, huele muy rico. Y tiene un valor de 2 dolarucos. Y realmente está muy bueno para la época de Navidad. Me gustan esos aromas así como a pinito. Muy muy delicioso para el mes de Diciembre y para el mes de Enero. Siento que va muy bien ese aroma ahí. Ya que a mí me gusta mantener mi arbolito de Navidad hasta el último día de Enero, ¿ok? Esto está muy bueno y realmente se los recomiendo. Paso a sacar una mascarilla para el rostro. Muy muy buena si tienes la piel mixta, la piel seca o extra seca. Esta es una mascarilla que contiene como un tipo de mantequillita. Creo que tiene mantequilla de Karité. No estoy muy segura. Pero está muy buena. Es de la marca Sun and Sky. Se llama Australian Emu Apple. Es una mascarilla que te deja la piel muy bonita, muy nutrida. Justamente las pieles secas le falta nutrición en lo que viene siendo aceititos, emolientes. Entonces esto realmente le aporta muy buena nutrición a nuestra piel. Así que esto me lo enviaron a través de la bolsita de Ipsy. Y ya me la he acabado toda y realmente está muy pero muy buena. Vamos a pasar con lo demás. De la tienda Aldis me compré unos chocolates en forma de muñequito del hombre de las nieves. Lo pones en leche caliente y se derrite. Es más, por aquí creo que les tengo un clip de un videíto cuando estoy haciendo este chocolatico. Tiene un sabor muy rico y realmente está muy bueno. Más es como chocolatico blanco que con chocolatito negro. Así que si te gusta más el estilo chocolatito negro, le agregas cacao o cocoa y ya está. Ahí es. Tiene un valor de 2 dólares con 60 el chocolatito de adentro. Repito, yo les voy a ser muy sincera, no. Porque yo siento que a mí me gusta más el chocolate negro que el chocolate blanco. Por aquí, oh. Esta máscara de pestañas. Esta también la compré en la tienda de Primark. Me costó 4 dólares con 50. Se llama Sweet Eyes. Ahí está. Y es la máscara que tengo puesta en estos momentos. Me gusta como me deja, me las deja separaditas. Y te da un look súper natural como para el día a día. No me ha bajado el rizo de las pestañas. Así como la se ha rizado, se me ha quedado. Así que está muy buena. Y 4 dólares con 50. Está muy, pero muy, muy bonita. Hace como 3 días usé esta mascarilla para el cabello. Esta la compré en la tienda de Temu. Es con una mascarilla con terapia de queratina. Y el cabello te lo deja súper suavecito, con mucho brillo. Y realmente, repito, con esta mascarilla de aquí. Si la vuelvo a ver, la vuelvo a poner en mi bolsita de Temu. Porque está muy, pero muy buena. Y tiene un aroma muy rico también. Me terminé esta otra mascarilla. Esta es una mascarilla que dice que es un tratamiento para que no se te quiebre el cabello. Yo más lo usaba para nutrir el cabello. Porque siento que me lo desenredaba muy bien. Y aportaba brillo a mi cabello también. Contiene queratina. Es de la marca Schwarzkopf. Se llama Glees Hair Repair. Muy, pero muy buena también. Me encantó. Me la he terminado. Y tiene un aroma muy rico también. Muy suavecito. Y con esta vuelvo a repetir. Esta la compré en la tienda de dos por el precio de dos dólares con noventa y nueve. Me terminé esta espuma para las manos. Esta es en el olorcito Farmhouse Pumpkin on Spice. Realmente muy rica el olor justamente a zapallito con canela. Y tiene como sidra también. Está muy, muy rico. Y me encanta el envase también. Está muy lindo el diseño. Me encantó para lo que viene siendo otoño. Yo recién me la acabo de terminar hace como dos semanas atrás. Me terminé también esta crema de aquí. Esta crema se la recomiendo. Si tienes piel ultra seca, seca. Yo en mis piernas, súper sequísima. Esta es de la marca Lubriderm. Justamente Lubrica. Esta es de una loción de uso diario. No tiene ningún tipo de fragancia. Contiene vitamina B5. Y otros ingredientes esenciales para hidratar la piel. Tiene un valor de 10 dólares. Y viene 473 mililitros. Y realmente está muy buena. Si la vuelvo a ver, la vuelvo a agarrar. Porque realmente hidrata mi piel muy, pero muy bien. Está muy buena. Esta de aquí. Me terminé otra máscara de pestañas de Primark. Esta es la 3D Lash Effect. Es esta de aquí, la doradita. Está muy interesante. Me gustó mucho la consistencia. Después de darle un descanso de un mes de haberla abierto. Porque al principio, cuando recién la abrí, estaba nueva. Estaba como un poquito... La consistencia era como aguadita. Entonces uno estornudaba y te manchabas toda la parte de aquí abajo. Pero ya después de un mes, como que agarró un poquito más de consistencia. Y estuvo espectacular. El mes completo le di, le di, le di, le di a esta máscara de pestañas. Porque te alarga las pestañas muy bonita. Ahí está. Miren. Y simplemente ya por caducidad. Ya les tengo que decir bye bye. Pero está también muy, 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 pero muy buena. Esta de aquí está muy buena. Pero entre esta y la Sweet Eyes, me quedo con esta. Me quedo con Sweet Eyes. Me gusta, me gusta bastante esta de aquí. Me terminé este limpiador de rostro que también me llegó en la bolsita de Ipsy. Esta es la Saturday Skin con olorcito a manzana y durazno. Me encanta. No te deja la piel reseca. Si tienes que a veces te echas el jabón y se te estira toda la piel, no. Esta está muy buena. Mi piel se veía muy bonita. Me la dejaba sin esa resequedad en la piel que a veces me pasa con otros limpiadores. Pero esta está muy buena. Si la vuelvo a ver en la bolsita de Ipsy, la voy a agarrar para agregarla porque está muy, muy, muy buena esta de aquí. Me terminé por fin, porque la tengo ya como dos años. Esta crema de aquí, que es una loción corporal de La Vida es Bella, de Lancome, que justamente me vino el kit de cuando compré el perfume y la loción. Bueno, la loción del cuerpo es mucho más fuerte que el perfume, ¿ok? Así que esta la estaba usando como crema de manos, pero ya la quería usar porque ya era como que demasiado fuerte y ya me quería deshacer de ella. Así que ya por fin lo logré. Ya no hay absolutamente nada. El perfume me encanta, pero la loción siento que es muy potente. Me terminé este producto de aquí, con el producto coreano para el cabello. Es un tratamiento que te deja el cabello súper suavecito, luminoso, brilloso, sedoso, manejable. Tiene un aroma muy rico, contiene ceramidas. Tiene un aroma muy, pero muy sutil. Realmente se las recomiendo. Es de la marca Elisabeca. Se llama Ser, como de ceramidas. Ser-100. Y aquí les dejo la cajita. Una cosa hermosa. Aquí está el frasco. Me encanta. Es para las personas que justamente se secan mucho el cabello, se ponen productos, se usan los productos calientes para rizárselos, etc. Bueno, este es un tratamiento completo que te va a ayudar a restaurar tu cabello. Este completamente se los recomiendo. Yo lo compré a través de Amazon y creo que me costó como 12 dólares. Y realmente repito con este de aquí porque siento que es un producto muy, pero muy bueno. Y por último, tengo estas toallitas de aquí, que son unas toallitas para darle un olor rico a la ropa cuando se están secando. Esta es de la marca Suavitel. Son unas hojitas que vienen justamente aquí. He guardado unas para mostrárselas. Las pones en la máquina secadora junto con tu ropa para que se vaya secando. Y esto va tirando un aroma a la ropa delicioso. O sea, si no tienes el suavizador de ropa en líquido, le puedes poner estas toallitas así en seco con tu ropa. La va mojando y la ropa va agarrando olorcito. Chicas, estos fueron mis productos terminados de este mes. Espero que te hayan gustado y si no sabías de alguno de los productos que he mencionado, pues que vayas corriendo. No sé, alguna plataforma, ya sea Amazon, Temu, como la mascarilla esa que les digo para el cabello que está muy, pero muy buena. Y esta realmente sí o sí tienen que probarla. Se la va a dejar el cabello muy bonito y ya después me vas a tratar de agradecer. A ver si mis amores, me paso a la experiencia o me paso a la siguiente enredito. Nos vemos. Chao, chao.